Hola, quería hablaros de Ciudades Inteligentes, de Smart Cities. ¿Sabéis por qué hablamos de Ciudades Inteligentes? Hay un gran crecimiento demográfico de población esperada en el mundo. Vamos a pasar de ser 7,5 billones de personas en este planeta a ser 9 billones de personas. Se estima para el 2050. ¿Y esos qué cambios van a generar? Van a generar unos cambios en que esos 9 billones de personas, probablemente el 70%, se ubiquen en grandes ciudades. Y las ciudades van a ser mucho más grandes. Con lo cual vamos a tener que darle servicios de salud, de transporte, de medicina, de energía a todas esas ciudades. En ese punto, en ese aspecto, desde Schneider Electric queremos aportar soluciones de sostenibilidad. Soluciones que permitan que las ciudades de mañana puedan vivir esas personas. Con calidad de vida. A día de hoy, cuando hablamos muchas veces de soluciones de ciudades inteligentes, cada proveedor aporta una visión particular y especial sobre ellas. Hay proveedores que nos dan su solución de tráfico. Otros proveedores su solución en salud. Otros proveedores su solución en energía. Desde Schneider Electric queremos hacer una propuesta de valor global. Propuestas que cambien el paradigma incluso de la financiación de la ciudad. Propuestas que os ayuden a entender cómo, desde plataformas no integradas, se pueden construir nuevas soluciones para el futuro. Si queréis saber mucho más sobre este tema, os invito al próximo evento que celebra Schneider en Bogotá, el Experience Beneficiency que celebrará los días 4 al 7 de junio en el centro de Malacá y en Bogotá. Allí os espero. Gracias. 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 Gracias.